Hemos de transmitir una mica lo que es la esencia de una compañía hotelera que no solo es sol y playa, sino que tiene un espíritu familiar a detrás. Y pensé que era el momento de darme a conocer como grupo de una manera más personal y más propiedad. Lo que hemos hecho es que nuestro nombre quede totalmente identificado a Menorca porque es un activo muy importante Menorca como destino. ¡Gracias!